El día de ayer quedamos en unos acuerdos con el gobierno nacional que hoy expedirían la resolución de precio piso para la compra de arroz padi verde y el manual operativo. Era un punto. El segundo punto era que el gobierno se reunía con Finagro para buscar una tasa de interés, una línea de crédito especial o ampliar la línea de Finagro o otra línea que existe ya para que la industria pueda acceder a esa línea de crédito para que pueda comprar la cosecha de Casanari de Colombia. Eso era un sentimiento que tenía la industria. Nos dieron a saber que tenían un gran problema financiero por los altos costos financieros que lo entendemos y es con mucha justificación y por eso se logró que se reuniera Finagro con el gobierno, con el Ministerio de Agricultura y trabajaran esos puntos importantes para ver de qué forma la industria puede acceder a esa línea de crédito. Y el tercer punto era que Induarroz se reunía con el Ministerio de Agricultura para mirar el precio que está piso que sale en la resolución y que ellos se acogieran a ese precio. Se acaban en este momento de salir de la reunión en el gobierno nacional y por horas que es tan tarde ya a estas horas de la noche no pudieron sacar el comunicado de parte de Induarroz. Esperamos que el día de mañana Induarroz saque un comunicado donde ellos respetan ese precio piso establecido en la resolución y por supuesto que sería un beneficio para todo el país, Casanari y Colombia. Lo han logrado ustedes, los casanareños, han logrado que el gobierno nacional ponga los ojos en el departamento de Casanare, el principal productor del arroz para el país. Sí es importante que, eso es lo que le hacíamos hablar al gobierno importante, este departamento es el número uno de producciones de arroz en Colombia y es de vital importancia que el gobierno entienda que es una necesidad, que este producto de primera necesidad en la canasta familiar hay que protegerlo y hay que apoyar la producción porque de lo contrario se debería haber un desabastecimiento muy grande en las mesas de los colombianos. Se levanta esta protesta pacífica que ustedes han realizado y dan total transitabilidad aquí en el sector Los Troncos para cualquier parte del país. Así es, sí señor, desde el día del acuerdo que fue el día de ayer se tomó esa decisión y se respetó lo que se habló en la mesa, somos gente de bien, todos respetuosos, responsables, gente trabajadora. Yo le pedimos a todos los ciudadanos, excusas por la molestia, la incomodidad que se sintió, pero que nos entiendan también que era un sentir muy grande y que era la afectación de muchas familias que hoy dependen de, dependemos de este trabajo día a día que es producir comida, alimento y por supuesto que está afectando también, afectaría también a la economía del departamento de Casanare. Es un sentimiento muy grande de lo que estamos viviendo hoy, que tenemos unas grandes dificultades en todos los sectores y por eso era con mucha justificación lo que se estaba reclamando. Y agradecerle también al gobierno porque nos escuchó, por fin nos escuchó y que vino delegación del gobierno nacional para poder dialogar y concertar y logramos levantar esa manifestación pacífica con unos acuerdos que sí eran posibles. Que si hay voluntad política se pueden hacer muchas cosas, ahí nos demostramos todos que se pueden hacer las cosas cuando existe la voluntad y cuando se habla con autonomía y con propiedad.